Con el objetivo de reducir las brechas en el nivel educativo de los escolares de las zonas rurales y urbanas, el Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección de Educación, realizó el lanzamiento del programa estratégico Logros de Aprendizaje en la Plaza de Armas del Distrito de Guaura. El gerente general regional, doctor Luis Enrique Fernández Estrella, en representación del presidente Javier Alvarado, realizó el lanzamiento oficial del PELA 2012, ante la presencia de las principales autoridades de la región Lima, funcionarios, profesores, estudiantes y público en general. En el acto público, afirmó que la actual gestión que preside Javier Alvarado está priorizando el mejoramiento del sector educativo. Es por ello que se viene implementando la entrega de lactos a los profesores, implementación de aulas virtuales, concursos de comprensión lectora y razonamiento matemático, y ahora con el inicio del PELA 2012. Yo creo que los avances que se han tenido hasta el día de hoy, que han sido elogiados por el Ministerio de Educación, definitivamente hacen prever que en los próximos años nosotros debemos estar liderando el tema de la revolución educativa, con las datos a los maestros, en comas de 10.000 que se van a entregar durante estos cuatro años de gobierno, con la promesa del presidente Alvarado, no solamente de entregar las datos a los maestros, sino también a los estudiantes. El próximo año debemos emprender un proyecto para beneficiar a más de 20.000 estudiantes que deberían tener sus datos, y que eso también va a significar el avance de la mano con la tecnología en el tema de la educación. Creo y considero, reitero, que el presidente Alvarado se va a sentir muy satisfecho, porque al final de nuestro mandato, el gobierno regional de Lima, reitero, estará dentro de los primeros lugares en cuanto a modernización educativa y en cuanto al cierre de la brecha entre los educandos de la zona rural y de las zonas urbanas. Por su parte, el director regional de Educación, profesor Ricardo Dolorier Urbano, indicó que el PELA viene siendo ejecutado por tercer año consecutivo, con el fin de elevar el nivel de aprendizaje de los menores de nivel inicial y primario, a través de la innovación de la metodología de enseñanza. Del equipo técnico regional, de los equipos técnicos locales, todo está constituido y comprometido. Este año, tenemos el desafío de mejorar la calidad de la educación que se brinda en las zonas altoandinas. El compromiso tiene que, entonces, forzar a los maestros de las zonas altoandinas a un esfuerzo real, patriótico, honesto, honorable con su calidad de educador. De otro lado, anunció que por disposición del presidente Javier Alvarado, la Dirección Regional de Educación iniciará las audiencias públicas educativas, siendo la Unidad de Gestión Educativa Local, o GEL11 de Cajatambo, la primera en recibir a las autoridades de ese sector para buscar las alternativas de solución a los diversos problemas que presenten. Este año, los directores de las UGELES han comenzado ya a trabajar visitando cada una de las escuelas, cada uno de los distritos. en la UGEL de Cajatambo van a ocurrir, se van a realizar audiencias públicas educativas en cada distrito. Luego del lanzamiento, las docentes y estudiantes de las Unidades de Gestión Educativa Local de la Jurisdicción de la Región Lima participaron en el desfile para demostrar sus costumbres y métodos que serán impartidos en la educación intercultural. ¡Arabuari! ¡Lavantos a los Juegos! ¡Las Equis! ¡También a la ventura de la UGELTA! ¡Hacado el servicio del mismo! ¡Allí está la delegación! ¡En buena apuesta! ¡En la ventura de la UGELTA! ¡Gracias! ¡Cajatambo!